Muchas gracias Alejandra, Natalia y por intermedio de ustedes quiero agradecer a Libertad y Desarrollo la oportunidad de poder contarles ¿Qué hace Cenabás? ¿Qué es Cenabás? ¿Cómo compra Cenabás? Espero que al término de esta breve exposición les quede claro qué es esta institución tan antigua. Lo primero señalar es que no tengo ningún conflicto de interés. Cenabás es un organismo público funcionalmente descentralizado con patrimonio propio que trabaja al interior del Ministerio de Salud, al igual que el Instituto de Salud Pública, FONASA y la Superintendencia de Salud. Una de las características, diría casi única, de este servicio público es que no tiene aporte fiscal libre. Vale decir, no recibe directamente recursos del Estado para su financiamiento, sino que se tiene que autofinanciar. Hay otros organismos en el Estado que se autofinancian pero es una combinación de presupuesto y autofinanciamiento. En el caso de Cenabás, tiene que cobrar una comisión por cada proceso de compra y venta que realiza. Y esas comisiones las pagan los servicios de salud, los hospitales o la atención primaria. Cenabás es el mayor comprador público que hay y que opera a través del portal Mercado Público. Representa el 8,6% de todo lo que se tranza en Mercado Público. De ahí la importancia, de ahí de la profesionalización que ha ido adquiriendo esta institución a lo largo de los últimos años, en el sentido de sentir la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad social, por el hecho de ser el mayor comprador público que hay en Chile. En el mercado de los medicamentos, vemos la evolución de los últimos cuatro años y ustedes se darán cuenta cuál es el aumento del gasto en materia de medicamentos que ha hecho el país desde el año 2017 al 2020. duplicando las cifras. Sin embargo, quiero detenerme en el área azul, que es el porcentaje de esa compra de medicamentos que realiza Cenabás. El año 2012, Cenabás representaba del orden del 35% de la compra de medicamentos. Cenabás. Vale decir, más del 65% lo realizaban en forma independiente los hospitales y la atención primaria. Sin embargo, esto ha ido cambiando y si lo miramos desde el punto de vista de la confianza, hoy día el 77% de las compras de medicamentos se realizan a través de Cenabás. Vale decir, es un 77% de confianza que tienen los hospitales y la atención primaria para dejar de que sus compras las realice este organismo especializado. A nosotros no nos gusta usar la palabra ahorro, porque ahorro significa que yo gasto menos y guardo una cantidad importante de recursos. Eso no sucede y es por eso que hemos empezado a hablar de menor gasto generado. Vale decir, al realizar su labor Cenabás, genera un menor gasto de 304 mil millones de pesos. O mirado desde el otro punto de vista, si esos fármacos los hubieran comprado en forma independiente, cada hospital, cada centro de atención primaria, cada servicio de salud, esa compra habría costado 304 mil millones de pesos. ¿Por qué no es ahorro? ¿Y por qué hablamos nosotros de menor gasto? Porque esos recursos son de los hospitales y los hospitales hacen un aprovechamiento mejor, una optimización de esos recursos y los terminan gastando en otras de las miles de necesidades que tiene la salud pública en este país. Aquí vemos una estadística que a mí me gusta mucho mostrar, que es la evolución del negocio Cenabás. Vale decir, pasamos del año 2012, donde el volumen de operaciones era de 223 mil millones de pesos, a un año 2020, donde batimos todos los récords y tuvimos operaciones por 932 mil millones de pesos. Con 932 mil millones de pesos, Chile equipa, construye tres hospitales de la categoría del Félix Bulnes. Y es por eso que la cifra es tan impresionante que se debe realizar un trabajo muy acucioso en el proceso de compra. Quiero detenerme en el área de color rojo, que son los programas ministeriales. Como ven ustedes, ahí aumentando notablemente a lo largo de los años. Ahí está VIH, ahí está el Programa Nacional de Inmunización, ahí está la ley Ricarte Soto, los programas de la mujer, ahí están las 85 patologías GES. Es el Estado de Chile el que se hace cargo de las enfermedades de la población y va aumentando año a año, mucho más allá del crecimiento del país, mucho más allá del crecimiento del presupuesto, aumentando el financiar la salud pública. Aquí hay un detalle de los últimos cinco años. Intermediación es lo que gastan directamente los hospitales a través de Senabas para financiar su operación normal de medicamentos e insumos. NACPACAN son los programas alimentarios, no han tenido una gran variación a lo largo de los años. La ley Ricarte Soto, ustedes ven que partió en 2016 con 38 mil millones de pesos, y hoy día ya está en 133 mil millones de pesos, haciéndose cargo de enfermedades extremadamente costosas, con una carga para las familias tremenda. VIH ha ido aumentando de a poco. Me salto urgencias y ventiladores para irme a otros programas. Es lo que yo señalaba recién de todos los otros programas. Como ven ustedes, las cifras se han duplicado a lo largo de los años. Y urgencias y ventiladores mecánicos es producto de la pandemia COVID-19, donde este año se han comprado esa cantidad de recursos. No solamente los ha comprado Senabas, sino que también, más adelante lo voy a mencionar, cada hospital, cada servicio de salud tuvo que salir a comprar, así que las cifras gastadas en COVID-19 son mucho mayores que los que aparecen en ese cuadro. El Programa Nacional de Inmunizaciones, en la gráfica de color café claro, ustedes ven que el año 2012 se compraban 560 mil vacunas para la influenza. Al año 2020, el aumento fue a 9 millones 539 mil vacunas. Nuevamente vemos cómo el Estado se hace cargo de la salud del país. Y si esto lo llevamos a la cantidad total de las otras vacunas, de la totalidad de las vacunas, vamos a ver que al año 2020 se están comprando 12 millones 341 mil vacunas para distintas enfermedades. ¿Cuál ha sido el rol de Senabas en la pandemia? Antes señalar que Senabas tiene tres modelos clásicos de compra. El primer modelo es la licitación a través del portal Mercado Público, licitaciones públicas, abiertas, informadas, realizadas con mucha antelación, son licitaciones que demoran muchos años, van pasando por muchas, perdón, muchos meses, van pasando por muchas etapas, muchos controles, muchos filtros, la Contraloría, la Comisión de Adquisiciones, revisión de abogados, revisión de químicos farmacéuticos. Esa es la compra tradicional. Hay una segunda modalidad que es el trato directo que se hace normalmente con aquellos laboratorios que tienen la exclusividad en la venta de un fármaco porque tiene exclusividad de marca, porque es el único que está registrado en el país. Vale decir, no tiene sentido hacer una licitación cuando sabemos que hay un solo proveedor que lo puede abastecer. Y la tercera modalidad que cada día ha ido aumentando más y más es la importación directa que hace Senabas, donde la Organización Panamericana de la Salud es una de las grandes fuentes de abastecimiento. Para el inicio de la pandemia nos pilló a todos, y cuando digo todos, no solamente aquí en Chile, a todos en el mundo muy mal. Ustedes van a ver cifras más adelante. Salimos todos en el mes de febrero y marzo a comprar. Lo primero que encontramos es que los mercados se cerraron, los precios aumentaron y hubo una escasez generalizada de elementos de protección personal y algunas otras cosas más. Razón por la cual tuvimos que hacer tratos directos de urgencia, traer las cosas desde los mercados de oriente en forma directa. Lo bueno es que no tuvimos quiebres de esto, pudimos salir adelante, pero con hartos contratiempos. Para una segunda etapa, año 2021, para una segunda etapa, una segunda, una tercera ola, nos está pillando mucho mejor. Ya estamos con mucho stock almacenado en distintas bodegas en Santiago. Tenemos abastecimiento asegurado para muchos meses, considerando escenarios pesimistas. Sin embargo, como tuvimos tiempo, hemos logrado hacer contratos de suministro, licitaciones, de manera de que una vez que se nos acaben los stocks que tenemos almacenados, vamos a continuar con esos contratos de suministro. Vale decir, abastecimiento no va a ser un problema si es que viene una segunda y una tercera ola. En cantidad de elementos de protección personal, las cifras son notablemente altas. Señalar, por ejemplo, que esta mascarilla que les estoy mostrando es una mascarilla que en el año 2019 Senabas compró 3.000, 3.000 mascarillas de este tipo. Y el año pasado, para la pandemia, compramos 10.533.000. Esto se repite en las mascarillas de tres pliegues, guantes, escudos, alcohol gel, etc. En materia de fármacos, quiero hacer una precisión, no son fármacos para combatir el coronavirus, son fármacos para mantener a las personas en ventilación mecánica. En la pandemia tuvimos muchas dificultades porque si bien se usan habitualmente en las unidades de cuidados intensivos, se usan habitualmente todos los años, las cantidades aumentaron exponencialmente, pero logramos salir adelante. Todavía estamos trabajando muy fuertemente para abastecer estos fármacos, especialmente en estos momentos donde han aumentado los casos de personas en ventilación mecánica. Tal como les señalaba recién, la cadena de abastecimiento de Senabas es una cadena de abastecimiento que se hace con mucho tiempo, planificaciones de compra, con meses de antelación, de manera de que si un proceso de compra falla, tengamos tiempo para reaccionar y poder ver otras alternativas. Sin embargo, estos modelos de compra, y quiero hablar de modelos de compra, son muy óptimos, muy adecuados para periodos normales. Hablo antes de pandemia y posterior a pandemia. Todos los controles, todas las auditorías, todas las revisiones que hemos estado siendo sometidos, son muy apropiadas para periodos normales, pero para periodos de excepción, para periodos de urgencia, no sirven. Quiero ser súper claro, no sirven. Y cuando salimos todos a comprar, encontramos mercados cerrados, países cerrados, una alza generalizada de los precios, una oferta casi a cero, lo que nos llevó a que si hubiéramos tenido que cumplir toda la normativa que nos exigen los distintos organismos que nos controlan, hoy habríamos tenido notables quiebres de esto. Sin embargo, no lo tuvimos porque salimos a comprar urgente, contratos directos, compras telefónicas, acuerdos verbales, que posteriormente fuimos legalizando. Vale decir, lo operativo primó por sobre una serie de consideraciones de carácter administrativo que son muy válidas, pero para periodos normales. Durante los últimos años, Senabás y el país han logrado acuerdos internacionales que fomentan las importaciones y las exportaciones. Estos acuerdos no cumplieron los objetivos en este periodo de pandemia. Nosotros salimos a comprar a tres mercados y lo primero que nos encontramos es una negativa por parte de las autoridades a autorizar a las fábricas a exportar un alza generalizada en todos los trámites, un alza generalizada en todos los precios y finalmente una escasez muy grande. Durante el peor periodo, los acuerdos no nos sirvieron. En materia de ProSur, ProSur inició gestiones por allá por el mes de agosto para hacer una compra conjunta con países de Latinoamérica de insumos médicos y medicamentos. Lamentable, al amparo y el apoyo de la OPS, con el amparo y el apoyo de la OPS, lamentablemente, los dos países más grandes de la región no se sumaron y han pasado más de seis meses y todavía no se llega absolutamente a nada. Señalar que tenemos una tarea pendiente en Senabas de mejorar los procesos de compra en el extranjero, vale decir importaciones. Somos un organismo, creo yo, experto de compras en el país, pero carecemos de toda la experiencia y de todos los conocimientos para ir a comprar en forma ágil y rápida en el extranjero. En medio de la pandemia tuvimos que echar a andar la ley Senabas, recordarles esta ley en la que autoriza a la institución para intermediar fármacos con farmacias, almacenes farmacéuticos y establecimientos de salud sin fines de lucro. Es una ley que fue aprobada a final del año 2019, promulgada a principio del año 2020, entró en funcionamiento a contar del 1 de abril, hemos ido mejorando poco a poco nuestro funcionamiento, esta ley considera un consejo consultivo quien asesora a la dirección de Senabas en el precio máximo de venta al público, tiene conceptos de gradualidad, vale decir, van entrando poco a poco distintos actores, hoy día estamos trabajando exclusivamente con farmacias independientes y considera mucha transparencia y publicación de las distintas contratos, precios y productos que se vayan vendiendo. Un aspecto clave en esta ley es que Senabas fija el precio máximo que pueden vender las farmacias los productos que les venden. El precio máximo lo calculamos en base a que sea lo suficientemente alto de manera que sea atractivo para las farmacias si nosotros fijamos un precio muy bajo la farmacia va a ganar muy poco y no va a querer participar pero a su vez tiene que ser lo suficientemente bajo para que las personas se interesen en ir a comprar esos productos a esa farmacia. Señalar que hemos ido mejorando poco a poco y esperamos ya durante este año 2021 alcanzar niveles de abastecimiento una gran cantidad de fármacos que se vendan y una gran cantidad de farmacias. Algunas consideraciones finales Senabas en el ejercicio de su trabajo genera mucha data mucha información mucha estadística y es por eso que tiene una unidad orgánica denominada inteligencia de negocio que ha ido generando estudios estadísticos en noviembre del año pasado generamos la segunda versión de un estudio comparativo de precios entre las cadenas de farmacia y Senabas el estudio se hizo en base a una canasta de 105 medicamentos donde esos 105 medicamentos cuestan 2,9 veces más caros en las tres cadenas vale decir si sumamos del valor del valor de ellos son 994 mil pesos esos mismos fármacos la misma marca la misma dispensación valen 2 millones 877 mil pesos en las cadenas asimismo tenemos mucha información relacionada con los consumos de los hospitales con los consumos de los establecimientos de atención primaria podemos proyectar cuál va a ser la demanda de los siguientes meses de los siguientes años de cada uno de los fármacos también tenemos una unidad orgánica especializada en proyectar las demandas y esas demandas nos permiten asesorar y apoyar a todos nuestros clientes de manera de que no compren en forma exagerada y se terminen estoqueando y guardando fármacos que no van a necesitar en los 60 90 días siguientes un aspecto que ha ido creciendo mes a mes es el observatorio Senabá que está alojado en nuestra página web donde pueden encontrar y ver todas las personas del país que quieran enterarse cuáles son las compras cuáles son los contratos cómo distribuye cuál es el ahorro de Senabá cuál es nuestra eficiencia cuál es el mercado de las farmacias comunales o conocidas como las farmacias populares las farmacias privadas en fin esto nos ha permitido que muchas informaciones que nos pedían a través de la ley de transparencia no nos llegue el requerimiento ya que las personas que están interesadas en esa información puedan verlas a través de este portal algunas palabras al cierre reiterar Senabás es el principal comprador de medicamentos del sector público beneficiando al 80% de los habitantes de Chile que son los pacientes FONASA son los pacientes que se atienden en la salud pública las contrataciones y los procesos de compra de Senabás promueven competencia y no discriminación de los proveedores reiterar toda compra toda comercialización de fármacos en el país debe contar con el registro sanitario del Instituto de Salud Pública nuestras bases administrativas para las licitaciones son revisadas por la Fiscalía Nacional y Cano Económica y son muy revisadas por la Contraloría General de la República con toma de razón los criterios de admisibilidad y de evaluación son conocidos previamente por todas las personas que puedan participar en la licitación lo que le da un concepto de transparencia muy importante Senabás aporta en su trabajo a la reducción del gasto de medicamentos en el país conjuntamente con la reducción del gasto de bolsillo de las personas a través de la intermediación de farmacias privadas nuevamente quiero agradecer al Instituto de Libertad y Desarrollo por la oportunidad que me ha dado de poder mostrar qué hace Senabás cómo lo hace y quedo atento a cualquier consulta recomendación que quieran hacer muchas gracias a ver voy a déjenme que tengo una cosilla que presentar aquí ok bueno lo primero es que en términos de lo que nos convocan en este seminario cuando uno habla de las necesidades del sector público las demandas de la ciudadanía y sus necesidades en términos de salud siempre sale a la luz dos cosas que son fundamentales una el acceso a la salud y que se refleja de hecho en listas de espera por ejemplo en falta de especialista y por otro lado el tema del gasto de un bolsillo que normalmente lo refleja la ciudadanía en términos de el costo de los medicamentos esos son los grandes ejes de lo que nosotros tenemos como desafío y que nuestro país por años ha discutido cómo ir mejorándolo cómo hacer frente a estas necesidades y mejorarlas y la verdad es que las respuestas siguen siendo las mismas siempre porque hasta el minuto la ciudadanía sigue con las mismas inquietudes a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a nivel del país entonces nosotros nos hemos enfrentado de hecho a estos desafíos de diferentes formas en diferentes aspectos y normalmente las discusiones a nivel político o técnico se van muchas veces al tema del gasto es decir lo que pasa es que se gasta poco en salud en Chile entonces el gasto y que ahí empieza a desmembrarse en términos de si es el aporte fiscal si son las cotizaciones si es el gasto bolsillo etcétera lo primero que yo quería mostrarles entonces en ese sentido es este gráfico que es el último disponible de la OCDE que muestra cómo es que está gastando cada uno de los países en términos del porcentaje del PIB sorprendentemente Chile está en un 9,1 por cierto de su PIB en gasto en salud que está por encima del promedio de la OCDE que es de un 8,8 por cierto del PIB y por ejemplo yo he destacado aquí Gran Bretaña porque normalmente miramos el sistema inglés que es uno de los sistemas los cuales se le mida como modelo respecto a lo que se busca para Chile donde está como ustedes saben el NHS instalado allá ellos están gastando un 10,3% y los casos de TREMO son Estados Unidos que es un ejemplo de gasto demasiado exagerado y Turquía que tiene por otro lado un gasto demasiado bajo en salud ahora la pregunta es si gastar más implica una mejor salud si implica que al gastar más nosotros vamos a estar respondiendo a estas necesidades que repito son básicamente acceso a la salud en forma oportuna poder conseguir que me operen en forma cuando yo lo necesito poder conseguir que me atiendo un especialista cuando lo requiero y también un acceso adecuado en términos de gasto de bolsillo cuando se trata de hacer copago o de comprar medicamentos por ejemplo la respuesta hasta ahora es que no necesariamente si bien es importante que nosotros aumentemos el gasto por ejemplo en infraestructura que durante este gobierno tenemos un programa que es el más fuerte en términos de infraestructura pública sanitaria construyendo una serie de hospitales centros de la atención primaria y también el crecimiento del presupuesto de salud para que ustedes sepan el presupuesto del ministerio de salud crece alrededor en los últimos 10 años alrededor de 3 veces lo que crece el PIB y crece más de 2 veces lo que crece el presupuesto de la nación en 10 años es decir estamos constantemente creciendo pero hay hay uno y no me voy a detener más en ese aspecto hay un tema que lo dice la comisión nacional de productividad que creó la presidenta bachelet y que posteriormente ratificó el presidente piñera en un informe que hace sobre la eficiencia de pabellones en el sector público en los hospitales públicos y que ese informe lo edita en enero lo publica en enero del 2020 y saco un texto de ahí que dice mientras el gasto hospitalario aumentó 28% real entre 2014 2017 el equivalente a 750 millones de dólares anuales los egresos hospitalarios es decir la cantidad de gente que fue tratada y fue dada de alta en hospitalizaciones dentro de este mismo de estos mismos hospitales cayeron 5% aumentó 28% real el gasto pero los egresos hospitalarios cayeron 5% y el volumen de casos en espera no es quirúrgico aumentó un 39% no es más que una señal de que podrá tener todo tipo de explicaciones al respecto hay algunas que se dan en el mismo informe de la comisión nacional pero no es más que una señal que dice que no necesariamente aumentar el gasto implica poder resolver las situaciones y necesidades de nuestros beneficiarios ahora cuál es el siento yo gran problema porque 9,1% del PIB uno dice bueno estamos a nivel de país desarrollado en términos del gasto del PIB estamos por encima del promedio de OCDE sin embargo el problema que siento yo que es nuestro talón de Aquiles es este que se muestra acá y aquí estas son las últimas cifras pero para hacerlo comparable no todos los países tienen cifras actualizadas al 2019 por lo tanto lo hicimos al 2018 este es el porcentaje del gasto en salud que es que representa el gasto de bolsillo y eso en Chile está muy alto es un tercio del gasto todo lo que gastamos del 9,1% del PIB un tercio es gasto de bolsillo es decir es gasto que no tiene cobertura de alguna forma son los copagos son los gastos en medicamentos y es el gasto a veces de copago en hospitalizaciones en consultas etc y aquí un tercio es demasiado alto y es el nuestro talón de aquí le siento yo que debemos enfrentar y mejorar hay muchas formas y ustedes ven somos el doble por ejemplo que Gran Bretaña estamos por encima del promedio en este caso y el que hace menor gasto de bolsillo en el mundo de Francia que tiene un 9,2 un poco menos del 10% ahora ¿cómo enfrentamos entonces este gasto de bolsillo? lo primero es entender dónde se gasta de bolsillo y lamentablemente hasta ahora sólo habíamos tenido encuestas que representan eso porque las mediciones reales son difíciles de lograr porque no sabemos exactamente dónde que se gasta las personas o los presupuestos familiares entonces se hacen encuestas que hacen diferentes universidades que lo hace el propio gobierno como por ejemplo la encuesta nacional de presupuestos familiares que realizamos como país cada cuatro años y que la última de ellas es la del año 2018 aquí tengo separados los gastos de bolsillo de FONASA y de SAPRE pero me voy a concentrar obviamente en los de FONASA que es la gran población de nuestros beneficiarios el gasto de bolsillo en FONASA en primer lugar el 37% dicen las encuestas que se realizan es en medicamento y luego tengo un 30% en consulta es decir ya prácticamente un 70% del gasto de bolsillo está entre medicamento y consulta es un poco distinto en el caso de los afiliados de SAPRE que dicen de que su principal problema es el gasto en consulta entonces nosotros tenemos el gasto en medicamentos como el gran problema que evidencian estas encuestas que se han realizado y es peor todavía cuando uno lo mira a nivel del perfil socioeconómico el nivel de ingreso de las familias porque en la medida en que hay menos ingresos como ustedes ven en ese gráfico resulta que ese 37% que teníamos de promedio aumenta casi 50% en algunos casos como representación del gasto de bolsillo en términos de medicamento es decir del gasto de bolsillo están disponiendo una mayor cantidad de proporción de su presupuesto en medicamento pero la pregunta que yo me hago cuando veo estas situaciones es por qué tenemos tanto gasto en medicamentos en FONASA cuando hay programas que en general cubren la mayor parte de la necesidad de la población y para eso les quiero contar cuáles son eso nosotros tenemos dos modalidades de atención en FONASA una es la que llamamos modalidad de atención institucional que en definitiva es la que se realiza a través de los hospitales públicos y de la atención primaria municipal y también desde la subsecretaría de redes asistenciales es decir el sistema nacional de servicios de salud ahí tenemos prestaciones que son de nivel primario secundario tenemos una cobertura financiera que es importante que depende de los tramos como ustedes ven allá abajo y la cobertura y acceso a medicamentos que está en el cuadrito verde de la mano derecha de sus pantallas ustedes pueden ver ahí que a nivel primario se cubren en general casi todas las enfermedades crónicas la diabetes la hipertensión la dislipidemia etcétera tenemos programas para cubrir eso también las canastas GES de todos los problemas GES que están incluidos en ese programa y el plan de salud familiar y el FOFAR que es el fondo de farmacia que está dentro de todo lo que es atención primaria donde se entregan medicamentos en forma gratuita por otro lado en el nivel secundario también tenemos canastas GES tenemos prestaciones no GES todo lo que son medicamentos hospitalizados están cubiertos los programas de medicamentos de alto costo también están cubiertos en términos de la modalidad de libre elección que es la segundo tipo de modalidad que tenemos nosotros de atención en FONASA ahí el acceso a medicamento está solo en cuanto a algunas canastas que tenemos en unos PAD pago asociado a diagnóstico que son algún tipo de arancelamiento a través de empaquetamiento en esos tipos de problemas de salud que cubrimos con la modalidad de libre elección y que tienen cubiertos los medicamentos en el resto por ejemplo si alguien se va a hospitalizar por alguna razón a través de la modalidad de libre elección los medicamentos no tienen cobertura es decir el copago 100% en ese caso en el medicamento hospitalizado porque se da por prestaciones separadas o sueltas como le quieran llamar y que en definitiva tienen otro tipo de cobertura en la modalidad de libre elección por otro lado como país también hemos avanzado en términos de ir promoviendo algunas leyes particulares para ir dando cobertura a problemas específicos que son de gran envergadura como por ejemplo la ley del CID el 2001 el programa AUGEOG es actual que parte del 2005 y que es la última gran reforma que se hizo al sistema de salud siento yo y que hoy día tiene 85 problemas de salud cubiertos la ley de Ricardo Soto para todo lo que son drogas de alto costo que se crea en el 2015 que hoy día ya tenemos 27 problemas de salud cubiertos ahí bueno la ley de Senabás que se refirió a su director hace unos instantes atrás la recientemente promulgada ley nacional del cáncer que también cubre necesidades en términos de drogas para el cáncer todo esto son un montón de leyes distintas que hemos ido haciendo para ir cubriendo necesidades particulares en el país siento yo que nos falta así una gran reforma que es la que hemos propuesto y eso lo digo en términos de lo que yo pienso para poder hacerle frente de una vez a los problemas de salud de la población ¿cuáles son entonces los desafíos relacionados con la cobertura de medicamentos si hemos visto que tenemos programas que cubren todo este tipo de necesidades? para mí hay cuatro más allá de otras situaciones que tienen que ver con la estructura de la industria de los laboratorios y los medicamentos a los cuales se referiría probablemente la gente de la Fiscalía Nacional Económica que hizo el estudio respecto a la industria pero primero uno puede tener unas estrategias para disminuir el gasto bolsillo lo otro que tenemos que hacer es mejorar la trazabilidad de adherencia de los pacientes en los tratamientos de alto costo que no necesariamente es la mejor siento yo que no hemos avanzado como país en el establecimiento de políticas de compra considerando riesgo compartido que es un tema que ha surgido muchas veces que hay países que lo han estado tratando de implementar aquí me refiero a tener un riesgo compartido con los laboratorios cuando ellos van y entregan medicamentos innovadores por ejemplo para nuevas patologías o para cubrir algunos problemas que no existían antes medicamentos para eso la pregunta es que tanto riesgo compartido estamos dispuestos a tener o no y nosotros no hemos incursionado como país en eso y por otro lado reformas para mejorar la cobertura garantizada a los ciudadanos todos los primeros tres para mí es parte de una estrategia en términos de gasto y precios de los medicamentos en las cuales podemos hacerle frente a eso y en segundo lugar el tema de la estrategia de financiamiento en la estrategia de financiamiento y cobertura solo comentar de que nosotros presentamos para hacer frente a esto dos proyectos importantes que están en debate todavía en el congreso uno es la creación del plan de salud universal y la reforma a FONASA que nosotros llamamos mejor FONASA donde dentro del plan de salud universal está en el artículo de hecho 138 la cobertura de medicamentos y también creamos un seguro de medicamentos ambulatorios para hacerle frente a las coberturas de medicamentos ambulatorios en la estrategia de gastos y precios tenemos las estrategias para disminución de gasto de bolsillo y en eso está la política nacional de medicamentos que incluye 30 hoy día son 31 medidas que mejoran el acceso a medicamentos dentro de las cuales están las leyes de Senabás que se refirió Valentino pero nosotros en FONASA lo que tuvimos que hacer es que dentro de nuestras prerrogativas y de lo que podemos hacer en términos legales tuvimos que salir a pensar fuera de la caja eso es básicamente cómo ayudar a las personas que están teniendo una necesidad hoy en día y que están gastando mucho en sus medicamentos y para eso hicimos una licitación en el año 2019 que fue bastante y no ahora pionera que se trataba de decir en el fondo la reflexión fue bueno por qué si hoy en día cuando uno va a la farmacia le preguntan por un RUT y le dicen usted tiene algún descuento y nunca aparecía la gente FONASA entonces dijimos bueno por qué nosotros que tenemos una concentración de un poder comprador importante no podemos realizar algo para ayudar a que las personas tengan descuentos importantes en la compra de medicamentos y para eso hicimos una licitación pública transparente y que finalmente adjudicamos por regiones y que distintas farmacias pudieron entonces tomar esos beneficios y ofrecerle a nuestros beneficiarios descuentos de medicamentos ha significado muchas cosas esto primero precios rebajados para más de dos mil setecientos medicamentos de alta demanda en el país hemos beneficiado hasta ahora ciento setenta y cuatro mil personas generando un ahorro promedio por persona de treinta y ocho mil pesos son más de siete mil millones de pesos que han ahorrado las personas que han utilizado durante este primer año esta rebaja en farmacia y también es un beneficio complementario al acceso gratuito en consultorios porque solo dieciocho de los setenta y siete medicamentos del convenio con mayor venta en farmacia tienen abastecimiento a través de contratos vigentes de Senabas una de las grandes temas y esta es la última parte para tranquilidad Alejandra que me decía del tiempo el tema más importante creo yo es que hoy día por primera vez en Chile tenemos datos reales de en qué se está gastando de bolsillo en medicamentos y por ejemplo una primera sorpresa para nosotros es que cuando uno mira el gasto de bolsillo en medicamentos por edad y género si bien siempre piensa es la tercera edad la que más está consumiendo eso es así en hombres pero en mujeres no es así porque en mujeres es más o menos parejo en términos de las distintas edades incluso es mayor que yo diría la cuarta edad que se representa ahí entonces ese es un primer tema ¿no? quienes gastan más obviamente los hombres en la tercera edad y aumenta a medida que envejecen pero en las mujeres no es tan así ahora ¿cuáles son los medicamentos que están comprando? bueno resulta de que están comprando principalmente estos cuatro medicamentos metformina todos lo conocemos para el tratamiento de la resistencia a la insulina insulina etinil estradiol que son derivados de o sea son anticonceptivos y el eso metrazol ahora todos ellos tienen cobertura en el sector público todos ellos se entregan en forma gratuita en los consultorios todos ellos están de alguna forma cubiertos también a través de ganastajes pero sin embargo están comprando están gastando de su bolsillo para comprar eso ¿y qué compran? metformina compran medicamentos de marca más que genéricos y similares la insulina también básicamente están comprando insulina sintética en el sector público nosotros proveemos de insulina humana en caso de los anticonceptivos sin embargo es curioso porque se compra el genérico similar más que el de marca que en definitiva también se entrega en el sector público en la atención primaria en forma gratuita y el esomebrasor se está comprando básicamente también de marca por otro lado cuando uno mira cómo se distribuye la compra a nivel del registro social de hogares por el perfil socioeconómico vemos que lo que son anticonceptivos es más o menos parejo a nivel es decir lo compran en forma pareja independiente del perfil socioeconómico en cambio en los otros productos es básicamente la gente de mayores ingresos es decir clase media la que está comprando más el tipo de medicamentos que se requiere como de metformina insulina o esomebrasor por último hicimos también un cruce nosotros para entender si las personas que habían comprado o gastado su bolsillo este tipo de medicamentos habían utilizado la modalidad de libre elección y les voy a explicar enseguida por qué y resulta que la mayor parte de ellos sí habían utilizado es decir cuando dice con bono es porque compraron un bono en la libre elección y por lo tanto sí habían utilizado la libre elección y habían comprado el medicamento cuál es el tema que hay aquí detrás primero es que cuando en el sector público se utiliza la libre elección para lograr que el medicamento se entregue en la pensión primaria por ejemplo se requiere de que sea diagnosticado o recetado por alguien del propio establecimiento de salud público por lo tanto no se aceptan las recetas que vienen desde un doctor que alguien vio a través de la libre elección entonces esa es una primera barrera para efectos de poder adquirir el medicamento de forma gratuita en el sector en la atención primaria el segundo tema es que normalmente como tenemos un problema de acceso a la salud entonces es probable de que muchos prefieran ir a una consulta con un especialista en libre elección porque él es más rápido y porque tiene la capacidad de pago y después entonces cuando le da la receta bueno simplemente van a comprarlo la otra situación que es solo esta una teoría es que en el caso de los anticonceptivos ahí puede ser de que en términos de los tipos de anticonceptivos que se entregan gratuitamente no necesariamente a todos les acomoda y por lo tanto prefieren comprar otro tipo de anticonceptivos y por último una última reflexión respecto a esto es que muchas veces y seguimos siendo un mercado en el cual lo que receta el médico es lo que las personas terminan adquiriendo y por eso las discusiones que se dan en fármacos 2 son importantes porque eso lo hemos visto cuando hemos hecho la campaña por ejemplo de bioquia valente y que los cambios de conducta son pero pequeños porque muchas veces son liderados por lo que los propios médicos recetan y esa es la razón por la cual a veces se recetan cosas que no están en el que se entrega en el sector público y por lo tanto se va a comprar y es un gasto bolsillo yo creo que es muy importante esto porque al final estas son las conclusiones me las voy a saltar rápidamente porque ya las he hablado pero al final esta política que instalamos yo creo que es algo que con eso logramos situar en el centro la necesidad a los beneficiarios fue una medida inédita tiene a través de un proceso abierto y transparente y lo más importante no costó un solo peso al fisco esto es completamente gratuito para el fisco esto significó simplemente ejercer el poder aglutinador de demanda que tiene FONASA para poder lograr que se dieran este tipo de beneficios en concreto las personas durante este año pagaron menos por sus medicamentos ese era el mensaje final que quería decir muchas gracias Alejandra espero no haber ocupado tanto tiempo muchas gracias a Alejandra y Natalia por las presentaciones muchas gracias a este desarrollo por la invitación y agradecemos mucho especialmente hablar de algo del sector público de nuestro informe del estudio del mercado de medicamentos que casi hace un año ya le enviamos al ejecutivo nuestras propuestas la mandamos el 30 de enero del año pasado y esta es una parte del estudio que yo creo que se ha explotado menos de cierta manera el foco siempre ha estado más en lo que nosotros dijimos del comercio minorista o sea de farmacia y la dispensación en farmacia pero decimos cosas en el sector público que creemos son relevantes y están de cierta manera relacionadas con lo que decía el director de Senabas y de FONASA voy a hacer lo más breve posible la información de lo que voy a hablar proviene de dos estudios de mercado que fueron consecutivos medicamentos y compras públicas lo de compras públicas no fue específicamente medicamentos pero gran parte de las compras públicas son de medicamentos por lo tanto el muestrero que hicimos ahí aleatorio recogió mucho medicamento y creemos que son muy aplicables las cosas que encontramos al mercado de medicamentos previamente tal voy a hablar de tres temas primero algunos problemas que vemos con el proceso de terminación de las compras después problemas que vemos con los mecanismos de compra y tercero algunos aspectos que hay que considerar que impactan en el precio que nosotros vivimos espíricamente entonces primero ¿qué vimos nosotros cuando hicimos el estudio en el proceso de terminación de compra? que es algo que tocó de cierta manera el lector de FONASA el proceso de terminación de compra se encuentra altamente atomizado o sea acá tenemos muchos compradores de la cena más en el fondo que aglutina demanda de muchos pero tenemos hospitales tenemos servicios de salud tenemos municipalidades tenemos corporaciones municipales entre los principales compradores cada uno tiene su regla de cómo compra cada uno arma sus canastas de compra cada uno funciona de manera distinta y la verdad que la regulación es bien escasa y dispersa cada uno por ejemplo a nivel ministerial que están los programas por ejemplo el del SIDA el Ricardo Soto etcétera hay varios problemas el FOFAR que cubre las enfermedades crónicas más prevalentes la verdad es que cada normativa tiene su regulación casi ninguna tiene aseguramiento financiero de largo plazo entonces todos los años hay que estar probándolo y cada uno es un mundo la verdad después a nivel de servicios de salud de hospitales cada comité de farmacia arma su lista de compra cada hospital arma un listado de lo que va a comprar cada servicio de salud lo arma separado entonces aquí podemos tener por ejemplo que hospital A en el sector poniente de Santiago compra tal medicamento para para la hipertensión y hospital B compra tal otro y la verdad es que no si uno conversa nosotros tuvimos muchas conversaciones con los hospitales con los comités de farmacia y uno si conversa con ellos uno se da cuenta que hay una gran resistencia por parte de la comunidad médica especialmente a que exista uniformidad en las compras por parte del Estado esto obviamente repercute en una ineficiencia brutal en gasto de tiempo de todos estos comités que están decidiendo en paralelo lo mismo digamos y a nivel ministerial por ejemplo donde se compran tal vez lo más caro estos programas como Ricardo Soto el SIDA etcétera que son medicamentos de alto costo fuera Ricardo Soto que tal vez es la mejor regulación el resto de la regulación es bastante débil por ejemplo en saber quién conforma estos comités que deciden qué se compra qué se discutió a quién recibieron qué conflicto de intereses tenían los que participaron en la toma de decisión todo eso está muy poco regulado y la verdad es que no existe información pública excepto por Ricardo Soto yo diría de lo que ocurre en la práctica o sea si uno va y quiere pedir las actas del comité de farmacia en un hospital para saber por qué decidieron comprar tal o cual medicamento es muy poco probable que lo tengan no es de fácil acceso y en general uno se encuentra con un desorden administrativo importante que evidentemente impacta en la eficiencia de las compras pero también la verdad es que es una zona de preocupación fuerte para la corrupción obviamente claro puede significar cerrar el mercado a alguien por ejemplo puede significar pagar mucho más y la verdad es que tenemos muy poca información y está muy poco uniforme entonces acá hay un núcleo de preocupación muy importante respecto a cómo se determina qué se va a comprar ¿ya? y después ya una vez determinado qué se va a comprar ¿no? ¿cierto? viene el proceso de compra ¿y qué vimos nosotros ahí? si uno ve estos son datos de 2018 de todas las compras de 2018 si uno ve por órdenes de compra el 71% de las compras de las órdenes de compra proviene de una licitación ya o sea de la orden misma y un 22% de trato directo lo que ustedes ven en amarillo pero si uno ve por monto uno ve que casi el 50% es de trato directo por peor o único y si uno le suma lo de emergencia uno este año llega a un casi 60% de trato directo obviamente aquí estábamos en una situación distinta a lo que decía el director de de Senaz de la pandemia que es donde tal vez uno puede pensar que los tratos directos por emergencia se justifican pero acá el foco está en que y lo realista es que un 60% se está comprando de trato directo de ahí los tratos directos como ustedes saben son de cuidado porque en el fondo se está eligiendo alguien a veo y puede estar justificado en algunos casos en que exista por ejemplo una patente o un proveedor único efectivamente pero les voy a mostrar después que nuestra experiencia al analizar ya procesos procesos digamos es que la mayoría de las veces estos tratos directos están mal justificados y no cumplen con los estándares legales ni de la contraria para hacer uso de ellos entonces ¿qué pasó con las licitaciones? ¿no es cierto? que veíamos que el 70% de las órdenes de compra hay una parte relevante del dinero estas son cantidad de oferentes en licitaciones en 2018 vemos que llegan muy pocos oferentes ustedes ven lo gráfico está cargado para el 2 el primero el primero es 2, algo esto es malo en general porque obviamente una licitación de 2 o de poco generalmente no va a generar la atención competitiva necesaria para obtener un buen precio y esto es algo que la verdad es que uno ve en general en el mercado público no solamente medicamentos nosotros cuando hicimos un estudio generalizado del mercado público vimos que el primer medio estaba en torno a los 2 participantes por licitación esto es malo porque obviamente como decía no hay tensión competitiva y además la licitación es cara de hacer en general es cara de hacer entonces hacer muchas licitaciones para que llegue uno es malo digamos es un gasto administrativo alto e ineficiente y uno obtiene precios caros en general pero en el trato directo es donde está la preocupación principal que está el 60% del dinero de los medicamentos esto es un extracto de nuestro estudio de mercado de compras públicas a nosotros nos preocupa en particular el trato directo porque los trato directos por sí son mecanismos no competitivos son elecciones libres por parte del comprador no hay competencia y no tienen los beneficios de la competencia y lo que nosotros hicimos fue que analizamos una muestra de trato directo manualmente o sea leímos analizamos 400 trato directo una lectorización leímos todos los documentos en el fondo la justificación los documentos que se juntaban y nuestra conclusión fue que más o menos el 60% de los trato directos están mal justificados no cumplen con los estándares legales de la ley del reglamento ni de lo que uno ve en los dictámenes de contraloría y la verdad que obviamente esto es muy preocupante especialmente si vemos que un 60% del dinero del medicamento se está gastando de trato directo y en nuestro estudio vemos una serie de otros problemas que están relacionados con esto pero tal vez más relevante es que una de nuestras conclusiones es que el sistema de fiscalización es muy débil es muy débil hay pocas sanciones y el hecho que el 60% no esté cumpliendo nosotros nos habla de que no hay no hay miedo digamos por parte de los compradores de incumplir la regulación aquí no hay susto de que se incumple la regulación que me va a pasar y queremos que viene porque el sistema de fiscalización es malo es débil y no funciona adecuadamente y por último hay algunos aspectos que impactan en el precio que vimos nosotros el mayor impacto en el precio acá proviene de la forma de licitar esto en general el Estado lo hace bien al igual que las clínicas privadas se licita por DCI básicamente o sea por yo quiero atorvastatina de 20 miligramos y esto lo que hace es que comodiza ese mercado y por lo tanto el que está licitando es el que tiene poder porque puede comprar de entre una serie de proveedores en cambio si yo licito por SKU es decir yo quiero el talator de estatina de 20 miligramos el que está licitando pierde obviamente el poder de mercado lo he hecho no una licitación porque obviamente el que puede llegar es solo uno o distribuidores de ese en el fondo a lo más hay una competencia entre distribuidores y lo más probable es que me cobren cercano el precio lista y eso pasa en casi todos los casos que yo hago un trato directo me cobran si yo hago un trato directo en el fondo en un mercado en que hay competencia es decir hay sustitutos digamos bioequivalente que cumpla con buenas prácticas de manufactura el que está licitando el que está comprando pierde poder de mercado y por lo tanto compra más caro y el mayor impacto que ha en este mercado en los subsidios claramente viene por la forma en que yo compro es decir todos los que compran licitando por DCI digamos o sea que como noticia en el mercado les va muy bien esto lo hace el estado en general lo hacen las clínicas privadas lo hacen las ISAPRES con los fármacos GES ellos ligeramente licitan algunos de los negocios pero muchos lo licitan en cambio a quien le va mal es aquel que va a comprar por SKU es decir que va a comprar yo quiero tal producto y esto en general lo hace la farmacia de cadena que buscan tener variedad entonces este es el mayor impacto después en segundo orden lo vemos en este gráfico el volumen también impacta de manera clara en el precio a mayor volumen el precio va bajando y aquí bueno el gran ganador es la cenadas el cenadas compra volúmenes que son de escala abismante más grande que cualquier otro entonces sale ganando y por lo tanto tiene mejor precio nosotros también vimos que los incumplimientos de pago implican impactan negativamente en el precio aquí no teníamos como saberlo muy bien entonces usamos un proxy que eran los reclamos por pago que tenía la plataforma de mercado público a los distintos routes que compran entonces metimos eso en la ecuación y básicamente nos dio que más o menos cada 100 reclamos el precio subía un 0,2% eso en promedio entonces eso nos muestra que los laboratorios en el fondo si consideran de cierta manera el impacto del cumplimiento de pago hay servicios de salud y hay hospitales que son mejores o peores pagadores pero también algo que no pudimos comprobar porque sospechamos fuertemente que las condiciones contractuales también podrían impactar negativamente en el precio si bien Sanabás por ejemplo compra muy barato por el volumen cuando uno controla por volumen la verdad es que Sanabás compra más caro compra un 10% más caro controlado por volumen o sea en término absoluto sale ganando pero controlado por volumen paga un 10% más caro y aquí nosotros sospechamos que es por el tipo de licitación que hacen esto no lo pudimos comprobar empíricamente pero lo vimos en algunos casos en general las licitaciones en Sanabás las grandes establecen un listado grande de destinatarios de las compras y da un aproximado de cuántos medicamentos se va a cada lado pero no asegura para dónde se va a ir cada cosa y se reserva la facultad de redistribuir esos medicamentos entonces hay un riesgo logístico en el fondo que los relatores están pasando a Sanabás y por otro lado también la licitación de Sanabás en general no asegura la compra al 100% no es firme digamos y también puede ser que Sanabás pida un aumento establecido en las bases en general esto obviamente también se traduce en un riesgo para el laboratorio que nosotros vemos que se podría traducir en precio nuevamente Sanabás obviamente obtiene un mejor precio por este efecto en volumen pero hay que tener ojo con las condiciones contractuales porque tal vez son requeridas en esos casos pero obviamente todas esas transferencias de riesgo desde el licitante al laboratorio se traduce en precio al final y nosotros lo vemos claramente en el caso de Sanabás cuando controlamos por volumen que paga más que un hospital promedio eso es todo me limité a mis 10 minutos y tal vez un comentario general de lo anterior que tal vez podemos volver que nosotros detectamos en nuestro estudio es que muchas de las cosas que hablaba el director de Sanabás y FONASA que son una serie de políticas que nosotros entendemos tienen la finalidad de reducir el gasto de bolsillo nosotros vemos y lo detectamos en una encuesta que hicimos un usuario de farmacia y ya lo decía el director de FONASA provienen de seguramente problemas de gestión dentro del Estado en la encuesta que hicimos nosotros vimos que una gran parte de los compradores de farmacia venían de FONASA una gran parte de ellos no sabía que tenía cobertura y una parte de ellos que sí sabía que tenía cobertura no iban al servicio público porque o no tenían stock o se demoraban mucho etcétera y eso es un problema más bien de gestión del sector público que están desviando demanda digamos de los que tienen cobertura hacia la farmacia entendiendo que eso es caro resolver es el problema de verdad en el fondo que nosotros vemos en el sector público hay un problema de gestión de los medicamentos de aseguramiento de financiamiento de los programas porque muchos de los medicamentos que mencionaban en el fondo con descuento nosotros son medicamentos que como decía Marcelo tienen cobertura tienen cobertura y el segundo comentario es que efectivamente hay que tener siempre muy presente que este es un mercado en que la determinación de la demanda viene por el médico nosotros esto lo detectamos muy fuertemente en la encuesta también que hicimos a usuarios la mayoría de las personas no se cambia de medicamento de lo que dijo el médico aunque le ofrezcan algo más barato y aunque le digan que es igual de bueno la palabra del médico es ley acá el ochenta y tanto por ciento no se cambiaría en ningún caso entonces eso hay que tener muy presente desde el punto de vista política pública porque aquí no hay no hay un consumidor que elija por sí mismo el que elige el médico muchas gracias quería aprovechar el tiempo para agradecer por esta amable invitación realmente muy interesante todas las exposiciones este es un tema extremadamente relevante para el país y voy a tratar de tocar un ángulo algo distinto de lo que os he hablado que está muy influido por lo que las lecciones que nos ha dado la pandemia pero voy a tratar de construir sobre algunos aspectos que se han dicho en primer lugar voy a tratar algunos temas relacionados con los principios del Geneva Network que mencionó Natalia al comienzo también voy a explicar el rol que tiene nuevamente Senabas especialmente por el aumento de la participación que ha tenido que el director hablaba en torno al 77% y también el aumento importante que ha tenido por ejemplo los programas ministeriales también especialmente relevante la discusión que hemos tenido por el aumento del porcentaje que gastamos en salud pero preocupante nuevamente es el gasto bolsillo y cómo asegurar un mejor gasto más que más gasto cómo gastar mejor y también voy a tratar de vincular lo que voy a comentar con lo que mencionaba Sebastián respecto a barreras de entrada que puedan haber en el mercado farmacéutico pero voy a recoger algunos aspectos especialmente vinculados con etapas previas de la decisión de la compra pública pero lo que hace Senabás es ejecutar decisiones políticas del ministerio de salud o regulatorias del ISP pero hay ciertas decisiones que no dependen de Senabás ni de FONASA sino que dependen del direccionamiento que dé el ministerio al respecto primero en términos de diagnóstico quiero hacer relevancia sobre la dependencia que tenemos en la actualidad tanto en materias primas como productos farmacéuticos de terceros países y eso es algo que señaló el director de Senabás cuando mencionaba lo que había ocurrido en materia de pandemia también algunas reflexiones sobre la calidad de lo que estamos comprando y en tercer lugar el valor o sea cuánto incorporamos o cuánto medimos el valor de lo que de las tecnologías que utilizamos en nuestro sistema de salud un par de reflexiones sobre la institucionalidad acá básicamente referirme a lo que es la evaluación de tecnologías regulación económica tecnológica sanitaria y un par de conclusiones siguiente por favor acá simplemente hacer referencia a un reciente artículo de la BBC donde se preguntaba cuánto depende el mundo de los medicamentos que produce China y qué riesgo implica actualmente la pandemia siguiente por favor este artículo se centra en básicamente decir que una parte muy muy importante y puede ser en torno al 80% de las maderas primas vienen de un solo país que es la India y esto es una preocupación perdón es China y esto es una preocupación importante no solamente para países digamos como el nuestro sino que es una preocupación importante cierto para Estados Unidos para Europa países desarrollados que dependen de forma muy importante de un solo proveedor de materias primas sin materias primas no se pueden fabricar los medicamentos naturalmente y también hace hincapié que un porcentaje muy importante también de los medicamentos proviene de otro país muy grande como es la India donde se fabrica una parte muy importante de los medicamentos para el mercado mundial y esta situación no es ajena a Latinoamérica esto es algo que vive Latinoamérica también pero sí hay que decir que hay otros países latinoamericanos que tienen industrias por ejemplo más desarrolladas industrias farmacéuticas más desarrolladas que las que tenemos en el país en el caso Brasil en el caso Argentina también Colombia en el caso mexicano también donde hay una larga tradición de producción local que también la tenemos en Chile pero voy a explicar algunos aspectos adicionales siguiente por favor y como les contaba esto es una preocupación también para Estados Unidos de hecho hay un reciente informe emitido para el Congreso de Estados Unidos donde se reflejaba el grado de dependencia que tiene Estados Unidos de la materia prima china pero también de la dependencia que tiene de los productos farmacéuticos que vienen de la India y están precisamente en periodo de qué medidas tienen que tomar para que eso no ocurra y se han visto especialmente afectados durante la pandemia siguiente por favor ahora lo interesante que esta reflexión también ocurre en la India principal productor de medicamentos del mundo está realmente preocupado por el grado de dependencia que tiene de China porque la mayor parte de las materias primas que utilizan para los productos que vienen de la India perdón son con materias primas chinas y lo otro también que explicó el director de Senabas que durante la pandemia hubo decisiones unilaterales de países como la India de cerrar las fronteras para la exportación tanto de materias primas como de productos determinados nuevamente si esto es un problema que ocupa a Estados Unidos a la Unión Europea como les voy a mostrar más adelante es un tema que nos debiese preocupar para nosotros y tiene que ver también al final con contras públicas siguiente por favor en ese sentido el año pasado la Unión Europea o la Comisión Europea específicamente lanzó entonces esa consulta pública para lo que es la denominada nueva estrategia farmacéutica para Europa siguiente por favor que concluyó hace poco digamos pocas semanas en noviembre donde se llegó a ciertas conclusiones y parte de la cosa que se estaba discutiendo era nuevamente el grado de dependencia que tiene la Unión Europea que tiene una industria muy grande etcétera de dos países como China e India en términos de el abastecimiento adecuado de medicamentos siguiente por favor y en esas conclusiones que hay cuatro pilares siguiente lo que señalan es que tienen que estar mejor preparados para el abastecimiento y tener menor dependencia de terceros países y por eso que se está privilegiando mucho que dentro del mercado de la Unión exista mayor capacidad de respuesta para sus sistemas de salud siguiente por favor ahora donde estamos en Chile y acá quiero mostrar una data que se realizó en una asociación criminal que lamentablemente en la actualidad no existe pero que es un estudio del año 2019 que realizó el economista y químico farmacéutico Juan Pablo Morales siguiente por favor donde estudiaba o cruzaba la data entre compras públicas y la data que tiene el Instituto de Salud Pública respecto al origen de los productos que compraba Cenabast yo diría que la buena noticia es que al menos hasta el periodo medido que fue el 2018 en torno al 50% de las unidades que compraba Cenabast eran de fabricación local el otro 50% naturalmente es importado y desde el total de las compras Cenabast el 30% viene de la India ahora nuevamente la mayor parte de las baterías primas de todo lo que compra Cenabast igual siguen siendo de China ahora si uno compara la participación de Chile y la India igual lo que preocupa es las tasas de crecimiento de la India versus lo que pasa con las unidades que compra Cenabast de origen nacional y en general eso es algo que hay que tener presente cuando estamos hablando del grado de dependencia que repito es un problema para Estados Unidos Europa porque no tendría que serlo para Chile siguiente por favor ahora si uno ve en términos de precios promedio de una unidad comprada por Cenabast la unidad promedio fabricada en el país cuesta 19,9 pesos versus la unidad promedio de la India que cuesta 19,7 va prácticamente lo mismo en esta medición que se realizó siguiente por favor ahora dicho lo anterior respecto a la dependencia habré que centrarse también en la calidad de lo que estamos comprando y acá hay que recordar que actualmente la regulación nacional en el reglamento de productos farmacéuticos que es el decreto supremo número 3 del año 2010 establece que para poder registrar un producto que viene de una planta extranjera tiene que realizarse la auditoría de la planta en el lugar de origen para ver que se cumpla con lo que se llama las buenas prácticas de manufactura salvo que existan acuerdos de cooperación entre distintas agencias que es básicamente agencias de países de alta vigilancia sanitaria con las cuales podría haber intercambio y confiar en los resultados de esta información siguiente por favor y eso está en la actual regulación y por qué esto es relevante porque por ejemplo si hablamos de la política de bioequivalencia la bioequivalencia es una foto que hago de tres lotes que comparo del producto innovador con el producto genérico y veo que esencialmente funcionen de forma similar para que sean intercambiables ahora esa foto para que se mantenga en el tiempo y no se desdibuje requiere de las buenas prácticas de manufactura que garantizan que los lotes sean homogéneos en el tiempo y si no tenemos entonces bien certificadas las buenas prácticas de manufactura no sabemos si lo que se certificó como bioequivalente se mantiene así en el tiempo y esto es importante para efectos también no solamente sanitarios sino también de competencia o sea tenemos esta obligación ahora siguiente por favor si uno ve qué es lo que ha pasado en los hechos y esto es algo también que nosotros hemos conversado con el ISP en múltiples ocasiones es que por ejemplo a través de una consulta que se hizo por ley de transparencia en tres años ¿cierto? desde el periodo 2017, 18, 19 solamente habían visitado dos plantas en el extranjero y si uno compara con lo que pasa simplemente en la región en Perú en Brasil en Colombia en México donde visitan decenas de plantas todos los años para verificar que cumplan con buenas prácticas de manufactura es decir acá Chile se aleja completamente lo que hace no Europa no Estados Unidos sino que sus pares latinoamericanos siguiente por favor ahora me pareció interesante tomar una información de una consultora internacional que revisa cuáles son los estándares de buenas prácticas de manufactura en Latinoamérica siguiente por favor y básicamente comentaba cuál es la regulación en distintos países Argentina como yo les decía requiere que su agencia que es ANMAT vaya a auditar las plantas en el extranjero salvo que se trate de algunos países donde tienen sistemas de alta vigilancia sanitaria Estados Unidos Japón Suecia etcétera Brasil es incluso más restrictivo ANMISA que la agencia local va en prácticamente todas las ocasiones a auditar la planta en extranjero siguiente por favor en el caso de Colombia y México lo mismo van las agencias a auditar salvo excepciones de algunos países que ellos reconocen como del mismo nivel siguiente por favor y Perú también tiene un sistema de auditorías de plantas muy robusto muy fuerte ha venido varias veces a Chile a auditar y es salvo que vengan de algunos países específicos de alta vigilancia no se puede exportar a Perú sin que exista esta auditoría por parte de IGEMIL ¿Qué nos dice de Chile y Cuba? Bueno que Chile y Cuba aceptan los certificados de buena práctica de manufactura de las agencias de cualquier país de donde venga el producto farmacéutico y eso a pesar de que la norma actual dice algo contrario por eso que es un tema que nosotros hemos conversado en el ISP que me parece muy relevante porque al final Senabas lo que hace es confiar en el trabajo que hace el ISP para cumplir con este requerimiento de auditar las plantas en extranjero siguiente por favor ahora respecto a la calidad perdón el valor de los medicamentos esto es ¿cuánto aporta una tecnología específica al sistema de salud? ¿cuánta salud genera una determinada tecnología un determinado medicamento un determinado también dispositivo médico yo diría el gold standard a nivel mundial es la evaluación de tecnología sanitaria o la evaluación económica de tecnología sanitaria y en ese sentido es interesante volver sobre lo que se mencionaba al comienzo por Natalia que es los principios del Geneva Network siguiente por favor si bien son estos seis principios yo me voy a centrar en algunos que quiero recalcar especialmente siguiente por favor primero esto de considerar una gama más amplia de factores que el solo precio y ahí yo diría que si miramos la práctica nacional la base administrativa de Senabás no solamente consideran presos sino que hay una ponderación entre presos y otro aspecto por ejemplo la confiabilidad del suministro en el sentido que está dentro de estas recomendaciones pero naturalmente Senabás no es el llamado a mirar la calidad de la producción y mejorar los resultados para los pacientes eso es más bien son decisiones del ministerio de salud o la reducción de los costos totales de hospitalizaciones eso es una evaluación que habitualmente en el primer caso de la calidad de la producción es ISP y en caso de mejorar los resultados para los pacientes o reducción de los costos totales de las hospitalizaciones es algo propio de lo que se llama ETSA o evaluación económica de tecnología sanitaria y ahí el ministerio de salud en la actualidad tiene un departamento de evaluación que toma este rol yo diría especialmente en Ricardo Soto en otras áreas tiene tal vez un menor peso pero ha ido creciendo en importancia pero yo quiero hablar un poquito más adelante sobre la institucionalidad necesaria para esto también siguiente por favor y el segundo principio tiene que ver con utilizar modelos de contratación pública que promuevan una diversidad de proveedores y opciones efectivamente uno diría bueno la mayor presión competitiva se da a través de dejar un solo competidor pero puede ocurrir y eso también lo mencionaba el director recién abraz que el adjudicado no cumpla el contrato no pueda abastecer etcétera y por eso que siempre no poner todos los huevos en la misma canasta creo que es un buen principio a seguir y eso especialmente por el peso que está tomando Senabas el tener un solo proveedor puede ser extremadamente arriesgado siguiente por favor ahora respecto a la institucionalidad es decir cómo hacemos para medir cuánto valor aporta una determinada tecnología sanitaria cómo mejora o disminuye las hospitalizaciones etcétera decíamos que es etesa la palabra clave para poder tomar estas decisiones que son son decisiones fármaco económicas donde se evalúa la evidencia clínica también se han quitado un modelo fármaco económico para determinar qué es mejor o qué es peor en ese sentido el consenso internacional es que diría el 70% de los países que están en en el International Network of Agencies for Health Technology Assessment que son esta red de agencias de etesa son agencias autónomas independientes que toman estas posiciones no solamente para qué cosas se incorporan al sistema de salud sino que también por ejemplo revisa las guías clínicas que son las recomendaciones de cómo utilizar estas tecnologías cuándo utilizarlas con qué si son de primera línea segunda línea etcétera para optimizar el uso de los recursos públicos pero también optimizar los resultados en salud y eso si bien uno diría en Chile hemos avanzado a través del departamento creo que hay un consenso en que tenemos que tener una agencia de evaluación de tecnología sanitaria que sea independiente porque está involucrado en decisiones que son de altísimo impacto económico pero también en términos de salud y ahí requiere toda la neutralidad política especialización técnica y la eficacia en sus decisiones y por eso que es importante también avanzar en ese sentido porque todas esas decisiones al final informan las políticas del ministerio y al final la instrucción o la guía que le llega a Senabás para implementarla a través de las distintas compras públicas siguiente por favor y lo interesante que hay mucha evidencia respecto al rol que tienen las compras públicas como una forma de catelizar o implementar distintas políticas públicas siguiente por favor y en ese sentido si uno se fuera volviera a resumir todo lo que he tratado de explicar si uno dijera objetivos esenciales son mayor independencia sanitaria por lo que estamos viendo en Estados Unidos en Europa producto del COVID pero no solamente producto del COVID sino que una realidad que se ha instalado pero se ha hecho más visible por el COVID pero también si yo quiero mejorar la calidad de lo que estoy comprando es decir que sepa que los productos que compiten son productos que son intercambiables que son económicamente sustitutos tengo que pensar en alguna solución y bueno cómo capturar el valor de la tecnología sanitaria y tomar buenas de eso esos son objetivos de políticas públicas ahora respecto a los mecanismos siempre hay varios hay distintas opciones que se pueden tomar para que esto ocurra para tener mayor independencia mayor calidad y también mayor valor de la tecnología que es lo que he tratado de mencionar y eso al final son decisiones que se van implementando o van informando el trabajo que hace en gran medida Senabás pero también los hospitales que todavía siguen comprando en forma más atomizada Siguiente por favor O sea a modo de conclusión desafío que no se ha discutido en Chile creo que eso es algo que ha estado silente en la opinión pública es el grado de dependencia insisto si Europa está preocupada o si Estados Unidos ¿por qué no debes estar nosotros? La decisión evidentemente los cambios no los vamos a lograr como Chile solo pero es algo que hay que tener en mente fundamental pendiente la fiscalización de las plantas en extranjero para que en las compras públicas Senabás cuando le llega un registro sanitario del ESP sepa que también la bondad de ese registro se mantiene en largo plazo y creemos que es muy importante avanzar en una agencia de evaluación de tecnología sanitaria esto es muy importante también en relación a lo que dijo Sebastián por su hallazgo en los distintos estudios de la Fiscalía Nacional Económica y esto al final es impulsado a través de las compras públicas que siempre está tomando un rol más relevante Senabás y en ese sentido hubo un rol fundamental es decir si uno diría la institucionalidad de compras públicas si miramos lo que es Senabás por ejemplo es muy admirado a nivel regional es un modelo que se trata de emular en distintas partes del mundo donde tenemos que mejorar es en el paso previo que es precisamente los insumos que recibe Senabás en las instrucciones en insumos tanto desde el punto de vista regulatorio sanitario del ISP pero también de cómo se toman las decisiones de qué comprar qué incorporar y cómo utilizar lo que se compra que son decisiones más bien de ETSA de evaluación económica y tecnología sanitaria y con eso concluyo y agradezco muchísimo el tiempo para compartir mi presentación y y y y y y Gracias por ver el video.